Hola, buenos días, de nuevo con todos vosotros, esta vez para explicaros un tipo de esqueje que luego no necesita mantenimiento, porque la humedad se la garantiza la planta madre, en este caso es una planta de aloe vera en la que vamos a poner un esqueje de limonero. Lo primero que tenemos que hacer es, con un cúter, ir limpiando y poniendo en bisel, en cuña, procurando coger un par de yemas, que es lo que tendremos que intentar, porque esas yemas serían las causantes del nuevo brote. Y luego, insisto, en este caso es un aloe vera, cortamos en una de las hojas, lo cortamos, y en esa parte tierna que nos queda, introducimos, con cuidado de no romper la hoja, introducimos, cuanto podamos, nuestro esqueje. Ahora solo quedaría, esperar a que con la humedad de la aloe vera, cuando llegue su momento, ese esqueje, eche brote nuevo y tengamos una planta. Lógicamente, si eso ocurre, si tenemos suerte, que no siempre se tiene, si tenemos suerte y vemos que brota la planta, una vez que tengamos el esqueje brotado de nuevo, cortaríamos el trozo, la hoja de aloe vera un poco más atrás, y ese mismo, sin sacarlo, ese mismo corte, lo introduciríamos ya en una maceta, con su tierra correspondiente, hasta que terminase por pudrirse el trozo de aloe vera y las raíces del esqueje, se metiesen ya en la tierra y tuviésemos una planta completamente nueva. Es un sistema nuevo, como todo el tipo de esquejes o todo el tipo de injertos o de acodos que hemos explicado en nuestro canal, unas veces se tiene más suerte que otras. Hay veces que hace cinco y los cinco agarran, y otras veces de los cinco te agarra uno o ninguno. Esto ya depende de cómo venga el tiempo, de que el lugar le gusta a la planta, que eso es imprescindible para que las plantas vayan bien, les tiene que gustar el sitio donde estén, la humedad, el clima, una serie de factores que influyen, y luego eso sí, una vez que lo metamos en tierra, es conveniente siempre añadirle hormonas de enraizamiento que le ayuden a las raíces a tener más fuerza y a que nuestra planta agarre. Espero que os guste, intentadlo, es fácil, como habéis visto, no necesita muchas herramientas ni muchas ciencias, intentadlo y espero que os sirva y que tengáis éxito. Gracias y hasta la próxima.